En Buenas Noticias, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos reconoce que México es uno de los pocos países que ha alcanzado la paridad entre géneros en su sistema educativo. De acuerdo con el informe anual Panorama de la Educación 2018, indicadores de la OCDE, se enfatiza el acceso igualitario de mujeres y hombres a la educación media superior y superior. En el documento se proporciona una visión general de los sistemas educativos en los países miembros. También subraya que el ingreso a la educación preescolar se ha incrementado significativamente en la última década, superando el promedio de la OCDE para los niños de cuatro años de edad. También se destaca que el porcentaje del gasto público total que México dedicó a educación en 2015 fue superior a la media de los países miembros, 17% contra 11%. Además, registra que en la última década la tasa de egreso de la educación media superior se incrementó 17 puntos porcentuales, 10 puntos por encima de otros países. Lo mismo sucedió en la educación superior, donde las tasas de primer ingreso se incrementaron en 15 puntos porcentuales, entre 2005 y 2016. Informó Belén Guizar. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.